Yo lo que quiero es cambiar, girar la cámara. Adesso. Sí. Cosí. Bravo. Cuando tú me dices tres, dos, uno, a live, empieza a hablar. Aspetta, ancora no, un minuto. Ahora. Las siete. Son las siete y uno. Vale, empezamos ya. Dale. Bueno, aquí estamos. Tenemos un momento para mí único en el que por fin me puedo sentar con Rocco a hablar de algo que no tiene nada que ver con pornografía, sexualidad, penes grandes y sexuales. Ahora me voy, me voy, ahora me voy. Lo primero que quiero hacer es, para la gente que no conozcáis a Rocco Sigfredi, que creo que todo el mundo sabe quién es, Rocco Sigfredi, tanto para mí como para todos los que hemos trabajado en la industria del porno, es, ha sido y será siempre el punto de referencia de lo que viene a ser un maestro, lo que viene a ser un uno entre cien mil millones. O sea, hicieron a él, se rompió el molde y no repitieron más. Luego vinieron otros después, yo soy uno de ellos, pero para todos los que trabajamos en la industria, Rocco es, fue y será siempre para nosotros el punto de referencia. Partiendo de eso, otra cosa quiero decir, quiero dar las gracias, muy importante para mí y para Rocco también cuando lo escuche, quiero dar las gracias a todas esas mujeres que han formado parte de nuestras vidas, tanto profesionales, tanto profesionales como sentimentalmente, gracias a ellas que Rocco Sigfredi y Nacho Vidal existen, gracias a ellas que todos los que estáis escuchando esta videollamada existís. Así que no me gusta el populismo y no quiero ir de guay ni de feminista, pero quiero darle las gracias a todas esas mujeres que han hecho posible que yo y Rocco Sigfredi y yo seamos hoy lo que somos. Así que muchas gracias mamá, muchas gracias hermanas, muchas gracias abuela y muchas gracias a todas esas mujeres. Eso es lo primero que quería decir. Y otra cosa que quería decir es que a todos los que hayáis entrado a ver esta charla con Rocco Sigfredi y Nacho Vidal y estéis esperando que hablemos de sexo duro o que nos echemos unas risas de con cuántas mujeres hemos tenido relaciones o cuánto nos mide el pene o cuánto podemos aguantar con una chica o cuántas películas hemos hecho. Por eso os digo desde ya que apretéis el botón y os vayáis a otro canal de YouTube porque en este hoy no vamos a hablar de eso. Y os preguntaréis, ¿de qué coño van a hablar estos actores porno si no es de pornografía? Pues os sorprenderá saber que tanto Rocco Sigfredi, que se llama Rocco Tano, tanto Rocco como yo somos padres, tanto Rocco como yo somos esposos, tanto Rocco como yo somos hijos, tanto Rocco como yo somos humanos y como humanos tenemos muchas más cosas de las que hablar que no sea pornografía. Y lo que quiero hablar aquí hoy con vosotros es cómo has conseguido tú Rocco Sigfredi mantener una familia tan fuerte, con unos hijos tan inteligentísimos que yo los conozco, que te aman, que te adoran, con una mujer que siempre ha estado a tu lado, siempre ha estado a tu lado, ha sido tu sombra siempre. ¿Cómo es posible que un hombre que se dedica a la pornografía y tiene un nombre tan potente, cómo has conseguido, que has tenido que sacrificar o que has tenido que hacer para conseguir tener esa familia que muchos envidiarían si la conocieran? Gracias Nacho, gracias a todo el mundo. Primeras cosas, me disculpe un poquito si el mío español, que hablo muy muy malo, por eso es ressemblido al italiano, lo andate a comprender un poquito difícil. Ok, pensamos antes para hacer, gracias Nacho, la tu parábola es muy muy bonita, siempre es una persona increíblemente, sí, siempre increíble. Entonces, yo creo que en la vida, si pienso, cuando yo empiezo de hacer este trabajo, que pude haber una familia, no, imposible, imposible, porque cuando tú piensas de ser actor de porno 35 años antes, seguro una familia no la puede tener. Es un poquito una consideración que todo el mundo me decía, también el doctor la primera vez que me viene, me dice, Rocco, ¿sabes? Tú haciendo el porno seguro va a haber muchos problemas, pero una cosa te aseguro, la familia no la tienes. Entonces, yo he trabajado muchos años, no pensando en esto. Un día, 93, exactamente el 93, después de 7 años de porno profesional, arriba tarosa, en mi vida. Otras chicas venían antes, pero siempre yo probaba a ver una profesionalidad en el trabajo. Entonces, no puede mixar sexo con sentimiento. Pero cuando el sentimiento es fuerte, es real, es una bomba, una energía increíble, tú no puedes hacer nada, niente. Entonces, con Rosa tenía esta cosa fortísima. Así que, un año después, casamos, casamos, así casamos. Y debo decir, debo decir, que Rosa es la más grande fortuna de mi vida, como hombre y como actor también. ¿Por qué? Porque para ser actor porno, por muchos, muchos años, tienes bisogno de equilibrio mental, mucho equilibrio mental, físico, pero mucho mental. Y cuando tienes una mujer en tu casa, que respeta tu vida, respeta la tuya scelta de vida, el tuyo trabajo, no te crea problemas porque comprendes que esto es lo que has hecho para tu vida, para tu felicidad, a la hora, es seguro que tú, la fuerza, la tienes más, energía más. Recuerdo, la misma mujer me decía solo una cosa, quiero de hacer familia contigo. Y yo me debo esta cosa un poquito difícil. Mi mujer, al hacer familia conmigo, creo que no es veridad. Y me decía, por favor, házame un río, y yo te mostro que para mí tú eres el hombre de mi vida. Y después mi vida ha comenzado en otra dimensión. Antes me sentía un hombre, follaba muchas chicas, hacíamos lo que había soñado de adolescente. Había 12 años cuando yo pensaba en el sexo y miraba la primera pornografía con papel. Voy a hacer este trabajo. Debo decir que después de muchísimos, muchísimos años, todo esto que diventa realidad, entonces, mitad hombre, mitad no sabía qué es ser una familia. Chicos, gracias a mi mujer, he encontrado desde 25 años una bellísima familia. Dos chicos, zero problemi con la construcción de esta familia, porque siempre hablaba de veridad con los chicos, siempre hablaba de manera natural. ¿Qué hace papá? Trabaja en un cine donde se fa erótico. No hablaba de pornografía al chico que tiene 3 años, 2 años, 4 años. Me, papá trabaja con chicas. Amor, sentimiento no, pero amor es una cosa que te gusta. Me recuerdo siempre que en el festival del cine erótico de Barcelona, outdoor, Cannes, América, siempre venía con mi familia. Siempre, siempre. Y yo he crecido con la total naturaleza de lo que es el trabajo de papá. Siempre así. El equilibrio para mí ha estado muy, muy fuerte, porque cuando tú tienes una mujer que comprende la tu vida, ya tú has ganado muchísimo. Una mujer que prueba a cambiar el carácter, a cambiar la tu personalidad, es muy difícil, porque siempre va a haber conflicto y tú vas a perder mucha energía para la sopravvivencia y no para la construcción de la familia. No para ir arriba, sino para no ir abajo. No es una buena condición. Claro. Además, algo que yo me estoy dando cuenta y que estoy intentando, no luchar, pero estoy intentando entender y hacer entender a la gente. Bueno, yo sabes que ya llevo un año retirado de la industria del porno y me dediqué a hacer coaching. Estoy haciendo coaching. Ya llevo un año haciendo coaching y es algo que me gusta mucho. Y me está haciendo entender muchas cosas. Y una de las cosas que me está haciendo entender es que la gente se pasa la vida con una pareja equivocada. no están con la persona correcta y pasan toda su vida con una persona que no es la correcta. Entonces, hay que educar a la gente que porque una mujer tenga el pecho grande o el culo grande o la cara bonita no va a ser la mujer de tu vida. Y porque un hombre tenga el bolsillo lleno de dinero no va a ser el hombre de tu vida. Entonces, hay una de... Ahí siento cada vez más, incluso en la pornografía, siento una desconexión del hombre y la mujer. Siento una desconexión del amor verdadero. Son incapaces de mirarse a los ojos y mantener la mirada más de cinco segundos o diez segundos y decirle te amo, decirle te quiero desde el fondo de mi corazón. Pase lo que pase, siempre estaré contigo, pero de verdad, sintiéndolo. Y eso lo veo cada vez más. No son así las parejas. Las parejas están muy distanciadas. Yo cuando hablo con mis amigos de sus relaciones me dicen uy, no, yo me apuesto con mi mujer una vez a la semana cuando a ella le apetece y yo digo bueno, ¿y tú haces algo para que a ella le apetezca? Y dice no, bueno, pues llego a casa el sábado por la noche dentro de la cama y pues a ella no le apetece. Y digo, pues quizás tendrás que aportar algo tú para que ella vuelva a encender esa llama o tendrás que tener una llama o igual no existe esa llama y te tienes que separar, ¿no? Entonces, yo lo que estoy intentando luchar con una espada en el coaching es a que la gente encuentre a su, no a su media naranja sino a la persona con la que quieren compartir su tiempo o su vida porque la naranja ya es una, ya es uno, o sea, tú mismo ya eres una naranja entera, no hay que buscar a nadie que te complemente. Entonces, la gente está saliendo con personas por comodidad económica o por físico pero no por una conexión entre dos almas y eso lo estoy viendo también en el porno, no sé si tú estarás también de acuerdo conmigo. Últimamente yo ya no miro porno, la verdad que no miro mucho porno, pero cuando miro porno me doy cuenta de que no hay ningún tipo de contacto entre los actores y las actrices, ni siquiera el actor besa a la chica, la chica no besa al chico, no hay esa pasión que existía antes y lo mismo que veo en el porno lo estoy viendo en la sociedad, o sea, las parejas están completamente desconectadas y ahora más que nunca con esta historia que está pasando que estamos todos encerrados en casa, nos estamos dando cuenta de que la persona que tenemos al lado no es con quien tenemos que estar, entonces para mí es muy importante que la gente aprenda a encontrar pareja y que sepa entender que esa persona es la persona correcta con la que puede tener una familia y con la que puede tener hijos porque esos hijos van a salir del amor y esos hijos son el futuro del mundo y si esos hijos no han salido del amor ¿qué tipo de futuro nos espera? Claro, 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 totalmente de acuerdo con ti, Nacho, seguro que todos los puntos que tú has marcado son de acuerdo porque el porno ha devenido más, 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 más una industria, una vera industria del porno, no tiene más tiempo para relacionar la gente, demasiado la nueva generación es crecida con con el social media, el social media te distancia de más, de más. Que lo que tú dices que la sociedad es lo mismo como el porno siempre ha estado así, siempre. El porno es siempre, siempre ha estado la figura, la foto de la sociedad. Que lo que nosotros producimos es lo que la gente quiere ver. Si tú produce cosas cosas que la gente no le gusta es que la gente es diferente, quiere ver cosas diferentes. Hoy, todo el mundo es exactamente como tú dices, se encuentran, follan sin, sin nada, sin nadie. Y para mí, que ancora trabajo como productor, director, es siempre una lucha porque cuando yo soy actor, soy cosa me gusta. y cuando yo debo hacer director es muy complicado porque hoy tienes gente que no tienes más corazón para eso. no, no le frega un cazo. En italiano se dice no le frega un cazo, no sé cómo se dice en español. No es esto lo más importante para hoy. Lo importante es follarme sin nada de más. Y lo que tú dices con la copia, con los parecidos, un hombre o una chica, de más en más, tienes una cosa que se perdita, se perdita mucho en la copia y que es muy fundamental, es la tolerancia. Yo no sé si en español se dice tolerancia, sin tolerancia. Sí, la tolerancia. Sí, sin tolerancia no puede ir ninguno. No existe el hombre perfecto, no existe la chica perfecta. Existe la copia que quiere verificar si las cosas pueden funcionar o no. El problema grande es que la gente se levanta la mañana con una chica de frente. Tú sabes si yo la mañana me levanto y me levanto contento de vivir y de vida porque tengo la chica que se levanta conmigo en el mismo leto en el mismo bed que me gusta me esvellar y decir oh, está aquí, es aquí, es siempre vicino de mí. Imagina, yo puedo imaginar la pareja que se levanta y que el chico o la chica piensa qué mierda, qué estoy haciendo en este leto, en este momento, es terrible. Yo no puedo imaginar mi vida así. Pero eso es hoy por hoy el 80% de la humanidad y el 80% es un número muy alto. Yo le pregunto siempre a mis amigos cuando tú hablas de tu mujer, cuando tú hablas de tu mujer, cuando ella no está presente, ¿cómo hablas de ella? ¿Qué dices? Guau, yo tengo la mejor mujer del mundo, ella me ama, yo la adoro, no se habría que hacer sin ella, tal. O dices, uff, esta es una pesada, uff, ojalá que no sé qué, ojalá que no sé qué. La gran mayoría de gente, cuando no está la mujer delante, hablan así de ella y la mujer también habla así de él. Uy, este es un pesado, tal, tal, tal. Entonces, cuando yo oigo esas parejas que viven juntos, tienen hijos juntos y cuando están separados, hablan tan mal el uno del otro, yo no entiendo qué tipo de conexión hay ahí, como seres humanos, o sea, el mundo se va a la mierda, no existe más el amor, ¿no? Yo, mi abuela murió con 106 años y cuando murió mi abuela y mi abuelo tuvieron una historia de amor muy bonita que duró hasta que, cuando mi abuelo murió, mi abuela solo veía el día de morirse para irse con él y cuando ella murió rebuscando en los papeles encontraba, era la época de la guerra, la guerra mundial y la guerra civil, mi abuelo era militar, encontramos cartas, cartas de mi abuelo a mi abuela y si tú, 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 tú llegas a leer la manera como hablaba mi abuelo a mi abuela, era poesía pura, o sea, era algo hermoso, era algo maravilloso, era como si estuvieras leyendo a Neruda, o sea, abriéndose en canal, y ahora la conversación entre uno y otro es, cariño, vete lavando que ya voy para casa, ¿sabes? O sea, se ha perdido completamente el romanticismo, se ha perdido completamente la conexión de amor, Nacho, tú sabes por qué, tú sabes por qué, porque tiene muchísima influencia del externo, a través del social media, tanta gente puede perder el control, tienes chicos que seguro que ama la su, la su, la su, la suadonna, la suadonna, o al contrario, pero para vez, para vez, no es perfecto, tiene siempre qualcosa que no es perfecto como la, 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 la parte de las copias, the most, most of the couples, the, the relationship is not always perfect, so it's easy, so it's easy, it's easy, through social media to have this problem, like you see somebody, you see somebody else who is almost what you are missing and you, you lose control and then you have to go back, questo es el problema, antes, cuando la tua grandmother, you are talking about your grandmother, there was nothing, it was poesia vera, it's the reality, the man of my life, it's him, my mother, my mother, had only my father, and she always told me, always one thing about my father, it's the only man that I've known, the only one, I've known others, but my father was worse than me, where you can imagine, always, always, he was on the floor, but my mother, only her, didn't have everything that the technology today, it's what I told you before, the people must find a little bit de naturaleza, and mirar, l'importancia de la persona, mi mujer, tiene 47 años, rosa, è bellissima, pero seguro, cuando yo soy sul set, miro chicas que hoy tiene 20, 22, 25, 18, bellissima, corpo perfetto, todo, ma yo no puedo pensar que una chica es mejor de mi mujer, porque tienes una historia de amor vera, real, de 25 años, y no te puedo mentir que con mi mujer la sexualidad es muy bonita, ma, es seguro como hombre, como hombre, no soy hipócrita, a me, la sexualidad que me das dos, tres, cuatro chicas juntos, o questo, questo, mi mujer, lo sabes, no, o me he mentido para esto, para esto, yo, con el trabajo, siempre habido una condición perfecta, pero, pero, porque lo puedo hacer, porque, porque la mi mujer, sabes, que es el mio trabajo, allora, yo, para vez, imagino, otras personas, Guntas, que, mucho le gustaría hacer cosas diferentes, ma non habla con la mujer, o el, non habla con el, o non hablan, e, e continua, a no, a ver una relación de comprensión, de frustración, si mai, mai, pasar unos steps sucesivos, io, io comprendo la difficoltà. y la gente, la gente, se sorprendería si se sentara delante de su pareja y se sincerara y dijera, mira, a mi me gustaría hacer esto, yo te quiero a ti, quiero estar contigo, pero me gusta esto, 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 esto. Seguro que más de uno se sorprenderá porque su pareja le va a decir, pues menos mal que me lo has dicho porque yo también quiero lo mismo y llevo 20 años se muestran. Seguro, seguro. Seguro. Y otra cosa, otra cosa voy a decir para terminar porque no quiero alargarme con esto, esto va a ser mítico y es que, que Rocco Sigfredi y que Nacho Vidal digan qué bonita y qué maravilloso y qué precioso y qué increíble y qué irrepetible fue la relación que tuvo tu papá con tu mamá y mi abuelo con mi abuela. Qué bonito. Seguro que sí, increíble. Para mí es, como tú dices, la parte romántica de la sexualidad es la más importante porque la parte mecánica, Nacho, tú sabes muy bien que nosotros que habíamos rodado muchísima película y habíamos hecho sexo con muchísimas chicas, al final el sexo es carne, es carne, es bonito, pero es carne, carne, carne. Pero lo que tú haces con la persona que tú amas y el rapport que tú tienes y la sinceridad, como tú dices, para ver, nosotros podemos sorprender, medir, hablar a la persona que tú amas y decir yo amo hacer esta cosa contigo, la voy a hacer contigo, si podemos sorprender, sorprender en la positividad porque finalmente todos los muros que tenemos mental va a caer uno, dos, tres y va a vivir una vida mil, mil veces mejor. Como si tú dices, ¿por qué no lo he hecho antes? ¿Por qué no lo he hecho antes? Claro, es tan sencillo como ser sincero con tu pareja y decir lo que tú esperas de ella y escuchar lo que ella espera de ti. No se trata solamente de pedir, 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 también se trata de recibir, recibir y recibir el uno del otro y hasta que tú no eres de verdad con tu pareja, no vas a tener una pareja, vas a tener tu mujer, tu novia, la madre, tus hijos, pero nunca, nunca vais a ser uno. De eso se trata. Y bueno, yo quería más que nada que la gente supiera que los actores porno tenemos familia, que los actores porno sentimos, tenemos amor, tenemos hijos y que mucho más allá de la pornografía existe el amor y existe la pasión por por lo que hacemos y que lo que sea, que sea lo que sea que hagamos, que lo hagamos con amor y con pasión y que dejamos, que dejemos un poquito de lado la frialdad y nos acojamos a la verdad, a la verdad de dos seres que se conocen, conectan, se aman y caminan de la mano juntos con la verdad. ¿Sabes Nacho? La verdad es la parábola, la parábola más importante que se conecte con el amor porque si tú amas para la verdad debe ser real, vero, you must be real, you must tell the truth. Es el más importante. ¿Tú sabes que yo antes de 10 años tenía un gran problema de dependencia sexual? Yo creo que todos los actores porno a un momento de la loro corriera han tenido este problema y yo cuando tenía este problema había vergüenza pero tú sabes que la dependencia la dependencia la tienes la puede tener de sexo, de droga, de alcohol, de todo y cuando tienes una dependencia tienes muy vergüenza entonces tú no quieres hablar de esto y tú sabes el momentito donde yo he amado más la mi mujer donde yo he comprendido que la mi mujer estaba la donna más importante de mi vida cuando le he dicho esto por favor créanme y ella me recuerdo que tenía un problema más un set y ha entendido que yo follaba con otra chica cuando yo me son fermado cerrado de ser actor y ella y ella quedaba explicación y yo le dije ok yo te amo para veridad y te digo que yo en dos años he follado más de 300 400 400 prostitutas ella si es sentada su leto me ha dicho Rocco yo no lo sabía que tú estabas así ¿por qué tú no has hablado con mí antes? ¿por qué? si tú tenías este problema ¿por qué? entonces de ahí totalmente el muro para mí del segreto es caduto por tierra he dicho por favor yo te amo para la veridad esto es la realidad no sabía cómo te lo dices yo creo que este tipo de problema no es solo por actor porno es para todo el mundo todo el mundo tienes un pequeño privado garden private garden entonces no quiere hablar con el otro chico con la otra chica y para eso digo la sinceridad es el mejor antídoto la mejor cura al problema de la copia la sinceridad ¿se cayó? no te entiendo te siento nada vale entonces para terminar quiero que me digas que me digas algunos algunos consejos que te ayuden a llevar una relación de pareja según tú según mi lo que te dije es la base tolerancia porque no existe la pareja perfecta no existe al mundo la pareja perfecta Nacho si yo y te inventamos la cura para la pareja para la pareja perfecta vamos a devenir milionarios seguro que sí de la vida entonces yo creo eso la tolerancia la realidad sinceridad es ser ser sincero be real be sincere be sincere you will be the best y después los otros los otros ser mucho mucho más tratar la mujer o tu hombre como el sueño erótico que tú tienes en tu cabeza sin vergüenza sin vergüenza nunca jugar mucho es la base la base la base la base tú sabes después tienes cosas que tienes gente que ama cosas otras además la sorpresa como tú decías está dentro del ángulo la sorpresa tú puedes pensar que no te gusta después la prueba dice ¿por qué no lo he hecho antes? claro claro es lo que yo siempre digo digo es que si te quieres acostar con tu mujer el sábado en la cama pues ¿por qué no la sorprendes cuando estás en el ascensor? ¿por qué no la sorprendes cuando estás en el parking? ¿por qué no la sorprendes cuando estás cenando en un restaurante y te metes en el cuarto de baño con ella? todo ese tipo de juego sexual es el que va a hacer que la fantasía de tu pareja siga funcionando pero yo la daría el último tip que yo daría sería intentar no todos los días pero intentar una vez cada tres días cuatro días dos días intentar estar los dos solos en silencio sin teléfonos sin televisión sentaros cara a cara frente con frente y aguantaros la mirada aguantar la mirada aguantar la mirada y decirle el uno al otro el por qué estás con ella y que ella diga por qué está contigo y que te diga todo lo bonito y todo lo bueno que tú tienes y que tú le digas a ella todo lo bonito y todo lo bueno que ella tiene para ti yo creo que es un ejercicio muy bonito que lo podéis practicar ahora en casa que tenéis tiempo si no es una vez cada día por lo menos una vez cada tres días os sentáis en silencio os miráis fijamente a los ojos y durante diez minutos de vuestro largo día deciros primero uno y luego el otro qué significa para ti ella y qué significa para ti él que os abracéis y que os sintáis bellísimo 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 ejercicio me gusta mucho esto vado a hacer con mi mujer lo vado a hacer con mi mujer te va a gustar no no es muy 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 bonito un otro ejercicio seguro muy muy bonito para la gente que ama ama la mujer pero ama también muchas otras cosas prueba 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 a dirigir toda la energía solo verso la mujer toda la energía tú sabes tiene mucha energía me gusta esto me gusta esto un poquito toda a dirigir la energía solo verso la persona más importante y pensar así y tú ves que hay un switch total switch total porque tú sabes Nacho cuál es el problema tú sabes el gran error que todo el mundo hace ok te digo que el gran error sabía que tengo una mujer sabía que ella está ahí sabía que ella está ahí y me espera siempre es el peor error que todo el mundo hace sí sí damos por hecho de que ella está allí y ya está y ya se levanta ya en partida cuando tú cuando tú lo vas a ver ya es chao ya no está hay que cuidarla hay que cuidar a la mujer y la mujer tiene que cuidar al hombre hay que cuidar la relación si la relación vale la pena hay que cuidarla sí sí para los dos para los dos esto es para los dos espero que espero que nos hayáis escuchado nos hayamos aburrido y habréis dado un pasito más hacia adelante en vuestra relación de pareja Rocco te quiero mucho gracias gracias muchas gracias por esta bella conversación oh eres siempre muy bonito pero grande chao grandísimo un abrazo grande chao 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 grandísimo chao 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 chao